Tim de mi vida, Tim de mi corazón, hoy en el Fit Team 2020 estamos de fiesta. Y es que ayer, Tim, llegamos a las 1,500 vidas impactadas con el programa Fit Team 2020, solamente lo que va de este año, que nació de así de repente, hemos podido ayudar a tantas personas. Entonces, Tim, hoy estamos de fiesta y hoy les queremos platicar una súper sorpresa que tenemos por parte de la Fit Office y nosotros. Hoy, Tim, vamos a comenzar con nuestro Fit Friday, que es tipo la versión del Black Friday, pero fit y pero más chida. ¿Y qué pasa, Tim? Con el código Fit Friday en mi tienda en línea van a poder adquirir cualquiera de los productos que tengo, e-book de Todo Sobre Macros, webinar de Todo Sobre Macros o el programa Fit Team 2020 con un descuento de verdad que nunca he puesto jamás en mi página. Así que, Timazo, si alguien quiere aprovechar este Fit Friday, aquí les voy a dejar la cajita de notificación porque esta promo se acaba el domingo para que no se les vaya a olvidar. Y aquí también les voy a dejar el swipe up para que vayan a checar los productos que tengo y puedan aplicar este código de descuento Fit Friday. Tim, ya que estén en mi página y que seleccionen el producto que quieran comprar, le dan clic en comprar ahora y después van a encontrar esta parte donde dice ingresar código promocional. Ahí le ponen Fit Friday y aplicar. Y listo, ya se les aplica el descuentito. Súper, súper facilísimo. Oigan, quiero hoy platicar un poquito sobre el último post que hice hablando de la perfección. Y, Tim, primero quiero iniciar preguntándote a ti, preguntándote a mí, ¿cuántos de nosotros no hemos abandonado sueños, anhelos, deseos, sin ni siquiera intentarlo y sin ni siquiera haber comenzado? Desde antes de comenzar ya pediste por vencido, dijiste no, ni de chiste, no voy a poder. Y es que siento, Tim, que ahorita con tantas cosas que hay en las redes sociales, con tanto que hay, tanta información que vemos y con tanto conecte que tenemos entre nosotros, hemos creado como una atmósfera de mucha comparación. Apenas vas a intentar algo, pero te ves tan chiquito comparado con tanto que ves alrededor de ti. Nos hace vernos a nosotros mismos como que estamos a un millón de kilómetros de llegar, que nos falta mucho crecer para poder comenzar o poder estar ahí. Nos vamos creando telagañitas mentales que van literalmente tapando nuestra cabeza, nuestras ilusiones, nuestra creatividad. Y llegamos a un punto en donde creemos que todo inicio tiene que ser perfecto. Pero la perfección solamente es una perspectiva que tú, es una idea que tú te has creado, es un estándar que tú te has puesto. No existe perfección, les voy a decir qué sucede. Y es un ejemplo súper sencillo. Imagínate que hoy para ti la perfección es ahorrar para poderte comprar ese carro que tanto te encanta, del lujo, del año, y para ti eso es grandes. Y ahora quieres ese otro carro y ese carro que ya tenías ya no es perfecto. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa, Tim? Hay que entender que la perfección no existe, que conforme vamos avanzando en el camino hacia la meta, el objetivo que queramos, que anhelamos, que deseamos, el abanico de posibilidades, conforme vas aprendiendo, se va abriendo muchísimo más. Entonces, tú te vas acercando a aquello que antes veías perfecto y ahora dices, ¡ah, caray! Como que voy avanzando y voy llegando, pero se va abriendo más el abanico hacia esa perfección o hacia ese lugar al que yo quiero llegar. A que estés más adelante, más perfecto, más preparado, no va a llegar ese día. No va a llegar. Tienes que aprender a trabajar con lo que hoy eres y con lo que hoy tienes. Sobre el camino, de verdad, vas a ir aprendiendo muchísimo. Cambia tu perspectiva, deja de esperar a que se acomoden más las cosas, a que se acomoden mejor los tiempos, a que ahora sí ya sea el momento. No va a llegar así. Y de verdad, Tim, si algo he aprendido en estos muchos años que llevo en este tema de la salud, del fitness, del cambio de hábitos, es que las cosas no llegan si te esperas a que se te acomode la vida. O sea, tienes que ser como de, ¡ay, háganos! ¡Bríncale! ¡Sáltale! Deja de cambiar y romper esas telarañas de la perspectiva de la perfección. Por una perspectiva de progreso. Así tu progreso sea poquito a poquito, despacito, pellizquito por pellizquito. Estás progresando, estás avanzando. Ya no te vas a ir para atrás. No te compares. Tu proceso va a ser un proceso auténtico. No se va a parecer al de nadie más. Y tú decides el ritmo que llevas para llegar al lugar a donde tú quieres llegar. Jamás permitas que el rush del tiempo actual te haga creer que no vas a llegar porque no vas a ese ritmo de rapidez. Mientras a ti te haga feliz la manera en la que estás progresando y llevando las cosas al carajo lo demás. Lo importante es que tú estés feliz con tu proceso. Que tú lo estés disfrutando. Aprende a llevar tu proceso de manera auténtica. Cambia tu perspectiva. De disfrutar ahora tus progresos. No de alcanzar una perfección.